porque los malentendidos crean conflictos en nuestra vida voy a decir algo muy sencillo sabes por qué es esto es por las distorsiones por favor suscríbete a este canal dale en la campanita en todas las notificaciones y comparte este vídeo que es bastante interesante ahora camila que son las distorsiones es una forma errada en la cual nuestro cerebro interpreta toda la información que está afuera desde los sentidos y como tenemos un filtro de acuerdo a nuestras creencias la forma en que nos enseñaron de cómo deben ser las cosas recuerdas el vídeo anterior pues entonces nosotros tomamos una decisión de acuerdo a ese a ese sistema de creencias y esa información listo ahora un ejemplo de esto es muy común de por qué y cómo podrían crearse los conflictos y es algo así sencillo ejemplo a ti te han hablado muchísimo de x persona no te han hablado de pronto muy bien y entonces empiezas a crear tus distorsiones sobre esa información ejemplo conoces a esa persona y absolutamente todo lo que esa persona te vaya a compartir o te vaya a decir en esa conversación tú lo vas a tomar como errada o sea no le vas a dar validez absolutamente a nada de lo que esa persona en este momento le está compartiendo a las demás personas y entonces empieza ahí a hervir ese punto de dolor basado en la información que alguien más te dijo que tú no sabes exactamente si es verdadero o es falso como nosotros podemos prevenir estos conflictos basados en las distorsiones primero hacer conciencia de que quizás estamos funcionando con este tipo de distorsiones nos sencillo investigar y preguntar exactamente si esa información que nos dijeron pues es real o no es real ves y lo último 3 actualizar este software esta máquina tan poderosa porque imagínate estamos tomando decisiones importantes en nuestro presente con información vieja que está en esta maravillosa máquina entonces por último por favor siempre cuestionate y mira esto no sucede solo en las relaciones familiares y esto sucede en todas las relaciones de los seres humanos en la pareja en el trabajo en los negocios muy importante entonces por favor aquí compárteme alguna anécdota que te haya venido a la mente mientras yo contaba este ejercicio y bueno aquí vamos conversando con todo esto por favor suscríbete a este canal y recuerda que si nos quieres apoyar ve ahorita mismo aquí abajo en la descripción y ahí ya tú sabes cómo hacerlo nos vemos la próxima y comparte este vídeo chao chao